Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juliana, tengo 27 años y me encuentro en el Principado de Andorra. Yo llegué aquí el año pasado, en octubre de 2019, para una mejor calidad de vida. Y bueno, así como yo, éramos 2.300 o 2.400 argentinos en este Principado que vinimos a trabajar en la temporada. Hay algunos que ya tienen varias temporadas repetidas acá, y más que nada gente del sur, que ya tiene experiencia en lo que es con respecto a la nieve. Bueno, contarles que de esos 2.300 o 2.400 solamente viajaron 160 a la Argentina en tres vuelos. Dos que salieron, una de Madrid, una de Barcelona y una de Toulouse, que serían con respecto a Francia. Solamente estamos pidiendo que se nos escuche porque el gobierno argentino está haciendo oídos sordos, y la verdad que no ve. Hay gente que realmente acá en el Principado lo necesita. Se está quedando sin plata. No tenemos opción de acceder a los vuelos que nos está vendiendo de repartidación el casillo de Felipe Solá, ya que nos está cobrando precios exorbitantes, en los cuales llegaron a 200.000 pesos argentinos, que sería un valor de 1.800 o 2.000 euros, más o menos, en los cuales los vuelos antes de todo esto salían 250 o 300 euros. Bueno, nada, hay que contarles. Hay que sonreír y volar para adelante, pero cuesta un montón de que, teniendo un derecho de poder ejercerlo para decir necesito que mi país abra las puertas para poder llegar, pero no, tenemos todos cerrados. Hay aerolíneas que están dispuestas a llevarnos hacia allá, pero el gobierno argentino no los estaría aceptando los vuelos. Ese es el primer caso. El segundo caso de que escuchamos una conferencia en la cual hablaba que Argentina tenía unos fondos para poder ayudar a los argentinos en el exterior y la verdad que acá en Andorra no se vio ni un peso. Solamente el Principado de Andorra, por donaciones, pudieron llegar a gente que realmente necesitaba dándole comidas, dándole bonos para que puedan comprar en el supermercado, no, pero nada más que eso. Bueno, ¿qué más contarles? Nada, bueno, me están viendo en la calle, estoy en el centro de Andorra, pero nosotros podemos salir una hora por día, cada día entre medio, con respecto a la numeración de los edificios. Perdón que estoy cansada, es una subida. Entonces, tenemos franjas horarias en donde salen diferentes, salen los mayores, salen niños y salen gente sola a caminar una hora por día o correr. Algunas personas lo aprovechan y más los argentinos salimos a caminar a las montañas. Como verán, estamos rodeados de montañas. Ahora justo estoy en un parking, pero toda la ciudad de esta rueda de montañas es hermoso, pero bueno, estamos pasando medio mal por la nueva ayuda que estamos consiguiendo desde la Argentina. Yo solo les despido del corazón que, por favor, nos ayuden a difundir esta información, que nos ayuden con respecto al gobierno y no dejen mentir, o sea, no dejen que les mientan a ustedes con toda la información errónea que están dando. Bueno, y no quería pasar por alto tampoco en contarles que en estas 160 personas viajaron muy pocos con necesidades. Es una triste realidad que estamos viviendo de diferentes lugares, no solamente acá de Andorra, sino que los vuelos están teniendo muy pocos lugares para gente de acá de Andorra y, sin embargo, hay un montón que fueron acomodados. Esto es de gente que conozco y algunos argentinos que estuvieron amigos, pero bueno, nos entristece un montón, un montón, de que los vuelos estén con prioridad, gente con acomodos, como podían ver que viajaron muchísimos famosos y acá algunos chicos que viajaron fueron realmente por acomodos y nos dicen, chicos, busquen contactos, porque si no, no vuelven. Y es tristísimo ver como un compañero argentino no tiene para comer y entre nosotros, en un principado, en un país y en un continente que no es nuestro, nos ayudamos mutuamente. Eso es impresionante y la verdad que causa mucho orgullo, pero nos entristece de que los argentinos crean toda la verdad que le dice el gobierno. Así que, de mi corazón, les pido que no crean todo y que, bueno, que por favor, algún día esto deje de ser político y seamos ciudadanos con el corazón verdadero como el que siempre se nos distingue en todos los lugares del mundo. Así que, bueno, solamente pedirle eso. Fuerzas y en algún momento vamos a llegar a casa para poder estar con nuestros familiares y no estar encerrados en un país donde no es nuestro, que solamente vinimos por conveniencia de trabajo y por una mejor ayuda para nosotros y para nuestro entorno. Desde ya agradezco un montón a todos y, bueno, nos estamos viendo.